Un tribunal de apelaciones en Costa Rica autorizó la extradición a Nicaragua de dos antiguos miembros de la resistencia nicaragüense conocida como la Contra. Son Reinaldo Picado Miranda alias Comandante Omar y Douglas Gamaliel Álvarez Morales alias Relámpago, ambos opositores al régimen de Daniel Ortega, a quienes la justicia controlada por el orteguismo acusa por su supuesta participación en el asesinato de una policía y un civil. Esta semana la Sala Constitucional de Costa Rica rechazó un recurso que pretendía impedir la extradición de los nicaragüenses. Entrevistamos al abogado defensor de Picado y Álvarez Dager Hernández para conocer las implicaciones de ese fallo. También entrevistamos a la coordinadora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, la defensora Wendy Flores, para comprender las consecuencias que tendría esa extradición y las obligaciones del Estado costarricense ante esta petición de extradición por parte de Nicaragua. Veamos lo que dijeron. Gracias, Dager y Wendy, por esta entrevista. Dager, el recurso habeas corpus interpuesto ante la Sala Constitucional para impedir la extradición de Reinaldo Picado y Douglas Álvarez, los dos nicaragüenses opositores, se declaró sin lugar. ¿Qué significa que haya sido declarado sin lugar? Ya hubo un pronunciamiento original con relación a la extradición de estas personas emitida por los tribunales de justicia y hubo un abogado que de muy buena voluntad quiso aportarle este recurso ante la Sala Constitucional a ellos y nosotros lo que estábamos haciendo era esperando el resultado del recurso, no como parte de la estrategia, sino habiéndose presentado lo que estábamos dando era el tiempo necesario para que la Sala contestara lo que correspondiera con relación al caso. ¿Es inminente la extradición de los dos nicaragüenses y luego de que este recurso fuera dado sin lugar? En Costa Rica, por lo menos, hay un proceso, un Estado de derecho y un seguimiento en todas las etapas del proceso, incluso en este de extradición. Todavía faltan etapas, faltan acciones que desarrollar y no podemos decir que es inminente, podemos decirle que está autorizada la extradición por parte de los tribunales, pero no que es inminente y que vaya a ocurrir en un momento o en un tiempo determinado. Eso a pesar, verdad, de que hay un plazo de dos meses conforme lo que establece la ley y los tribunales para hacer el proceso de extradición. ¿Y cuáles son esas otras opciones que existen en la legislación costarricense para impedir la extradición? ¿Todavía no se agotaron instancias dentro del marco jurídico costarricense? Estamos ahorita estudiando qué fue lo que mencionó la Sala Constitucional en el caso de los señores para ver de qué forma se puede acudir a otros organismos de derechos humanos para poder defender el tema principal que estamos defendiendo en este caso, que es el acceso a una justicia con garantías procesales efectivas, una justicia que tenga respeto por los derechos humanos. No podemos dejar que unas personas puedan ser sometidas a una justicia que ha sido cuestionada por grupos de expertos de OEA, por grupos de expertos de analistas internacionales, en este caso de Nicaragua. Y eso es lo que estamos defendiendo y consideramos que podemos a partir de esa sentencia realizar para ver cómo acudimos a estos otros organismos de defensa de derechos humanos. Precisamente, ¿podría llevarse este caso ante mecanismos internacionales como el sistema interamericano, por ejemplo? Efectivamente, esa es una de las posibilidades y una de las opciones. Eso suelen ser procesos largos, ¿no? Mientras se resuelve, ¿podría quedarse en Costa Rica a los dos nicaragüenses o cómo funcionaría en ese caso? En este caso, sí, efectivamente, podrían quedarse en Costa Rica, depende de la forma en la cual sea planteada y del requerimiento de medidas, en el caso de que sucedan, del organismo internacional y de lo que el organismo le exija al país que determine como garantías para que estas personas no sean extraditadas hacia su país de vida. Wendy, ¿cómo valorás la respuesta de la justicia costarricense hasta ahora sobre este caso en particular? Para nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos realmente es un precedente negativo en relación con personas nicaragüenses que han gestionado, solicitado refugio en Costa Rica de alguna manera y que han buscado protección. En el caso concreto, Costa Rica no ha analizado, obviamente, la responsabilidad penal porque incluso ha manifestado que no le corresponde. Los hechos se cometieron en Nicaragua, pero sí tenemos que considerar que es en el territorio de Costa Rica donde los nicaragüenses se encuentran en este momento y que Costa Rica tiene una responsabilidad también respecto de estas personas en materia de también garantizar la vida y la integridad personal de ellos. La Convención contra la Tortura dice que ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. En Nicaragua no existe garantía de que estas personas no van a ser sometidas a tortura. El colectivo de derechos humanos ha documentado al menos 158 casos de tortura en los que ha habido participación de agentes policiales, de agentes penitenciarios, de agentes paraestatales. Costa Rica tiene una responsabilidad internacional frente a estas personas que pueden potencialmente ser sometidas a tortura porque, de acuerdo a sus perfiles políticos, pueden ser objeto de, por ser opositores o por ser disidentes, de unas violaciones a sus derechos humanos como la falta de la garantía del debido proceso que está demostrado en cientos de expedientes en Nicaragua de opositores. ¿Existen antecedentes similares o sería este el primer caso en que ciudadanos nicaragüenses opositores pudiesen ser entregados a la justicia nicaragüense controlada por el régimen? En este momento nosotros no conocemos de casos acá en Costa Rica. No sé si este sería como el primero que representaría como un caso de riesgo. Me parece que la pandemia incluso trajo una cantidad de mecanismos para poder garantizar audiencias, procesos, utilizando la virtualidad, porque tenemos claros también de que hay unas víctimas que pueden haber, que hay un hecho grave, que se debe de investigar. Pero todas las investigaciones tienen que estar llenas de las garantías al debido proceso, del derecho a la defensa, del derecho a un juez independiente, imparcial, de que se pueda valorar absolutamente todo. Si en este momento Nicaragua no está garantizando estos procedimientos y Costa Rica tiene esta obligación de revisar de que estas personas sean sometidas a un debido proceso y sobre todo que en este momento pues les cobija el principio de presunción de inocencia, pues hasta no se demuestre la determinación de responsabilidad penal en ellos. Y mientras también esto sucede, debe de protegerse su integridad física. Y aún cuando resultaran culpables de un hecho delictivo, esto no justifica la tortura bajo ninguna circunstancia. Existen también otros mecanismos. El sistema interamericano tiene la posibilidad de, a través de medidas cautelares, de conocer este proceso porque estamos hablando de la integridad personal de una persona y de la responsabilidad internacional en la que podría incurrir Costa Rica. ¿Qué puede hacerse desde los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales en este caso? Bueno, los organismos nacionales normalmente sirven como de una especie de monitoreo, de estar revisando que también los estados cumplan con estos compromisos de derechos humanos, de denunciar si hay violaciones a derechos humanos o no, de acompañar en los procesos y los organismos internacionales tienen como también la responsabilidad de revisar lo que está ocurriendo y hacer recomendaciones o, en el caso de la comisión, si llegase a conocer de una medida cautelar en referencia, determinar si cabe o no cabe y pedirle a Costa Rica incluso la no extradición de estas personas. Pero obviamente este es un proceso, se tiene que documentar obviamente muy bien el perfil de las personas acusadas, de su trayectoria, de su vida en Nicaragua, de cómo ha sido, si han sufrido o no persecuciones. Sabemos que han pedido refugio, que el refugio les fue denegado, pero desconocemos las razones por las cuales les fue denegado el refugio. Posiblemente no se aportaron pruebas, realmente no sabemos qué fue lo que pasó, pero sí sabíamos que hubo una solicitud de refugio y eso fue antes de la comisión de estos hechos. Entonces ahí hay que valorar razonablemente y aún cuando hay un tratado internacional de extradición que data de hace muchísimo tiempo, no se puede desconocer la existencia de otros tratados como la Convención contra la Tortura y no se puede desconocer el contexto político actual de Nicaragua y las condiciones que enfrentan las personas presas políticas en nuestro país y ni las torturas a las que les son sometidas desde hace muchos años. Daguer, ¿cuál será tu siguiente acción como abogado defensor? Parte de lo que ha señalado doña Wendy a mí me parece muy oportuno y creo que estos son parte de las acciones que estamos realizando para poder defender a estas dos personas del proceso de extradición en el que estamos. No es un tema de fondo, o sea, no estamos entrando a analizar por lo que van o están siendo requeridos o juzgados. Si no es un tema de garantías, es un tema de acceso a justicia y del proceso como se podría desarrollar. Sí, parte de las acciones van a ser acudir a organismos, acudir a mecanismos, presentar solicitudes de medidas cautelares y eso lo estamos determinando y analizando en esta y la próxima semana para poder acudir a lo correspondiente. Como les dije al inicio, o sea, todavía no existe una fecha cierta del proceso de extradición. Entonces estamos con el tiempo necesario y oportuno para acudir a estos mecanismos. en YouTube, activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.